Llegamos al final de este año 2022. Tras los dos años anteriores en los que la pandemia tuvo más impacto y marcó no sólo la gestión sino también nuestras vidas, este año estamos ya en otro momento. La vacunación ha sido sin duda un punto de inflexión y hoy de nuevo ponemos en valor la ciencia, la investigación, a los profesionales que desde distintas áreas han sido fundamentales en el abordaje de la pandemia y en su impacto. Comenzamos este año con la esperanza de la superación de la pandemia pero pronto pues un hito de enorme calado humano ha irrumpido otra vez con dureza, la guerra de Ucrania. Navarra ha sido siempre una tierra solidaria y comprometida y ha acogido a más de 2.000 personas que han huido de la guerra y han buscado refugio en distintos lugares de Europa, a todas ellas nuestro especial cariño en estas fechas en las que las emociones se acrecentan por su fechas especialmente familiares. Muchas de estas personas pasarán lejos de sus familias estos días y muchas de ellas con dolor de pérdidas por una guerra cruel que nos conmueve y que nos interpela. Una guerra con consecuencias humanas irreparables pero también con consecuencias sociales y económicas que han llegado a toda Europa y más allá también de nuestras fronteras. La energía, la falta de materias primas, la subida de los precios están suponiendo todo un reto para las familias. Un problema para muchas de ellas pero sobre todo las que han afrontado la inflación desde situaciones de partida más vulnerables y también las empresas, autónomos y quienes desde su actividad económica están también teniendo que hacer frente a una situación excepcional. Que tengan claro desde el gobierno navarra como ya hicimos en la pandemia hemos activado ayudas de distinta índole directas y fiscales para paliar en la medida de nuestras posibilidades esa subida de precios sobre todo los energéticos para que las familias y las empresas puedan tener un soporte que les ayude a afrontar estos meses pues más complicados. Aunque es cierto que seguimos teniendo cifras récord de afiliación a la seguridad social estamos en máximos históricos en Navarra y tener un empleo en un momento como el actual es un pilar fundamental para las familias. Por eso tenemos que seguir trabajando desde el plan de empleo, desde el conjunto de medidas que el gobierno de España también está activando para fomentar un empleo de calidad. Seguir dignificando el salario mínimo interprofesional, las prestaciones, las pensiones y dar cobertura a los trabajadores y trabajadoras cuando sus empresas tengan paradas de actividad puntuales o coyunturales. Nuestro modelo productivo afronta como el conjunto de la sociedad el reto de la transformación digital y sostenible. Los fondos europeos activados a raíz de la pandemia están siendo una inyección muy importante para contribuir a esas transformaciones no sólo económicas sino también sociales. Están llegando a la tecnología en el ámbito sanitario, a proyectos de empleabilidad para personas con dificultad, para aulas educativas innovadoras, para eficiencia energética en los edificios. En Navarra uno de los ejemplos más conocidos es el impacto del PERTE del vehículo eléctrico que va a contribuir a la transformación del sector de la automoción hacia electrificación y a garantizar el futuro de nuestra planta de Volkswagen en Navarra. Con los proveedores también tenemos que trabajar en este reto, igual que lo haremos con el sector agroalimentario que también va a participar en el PERTE específico o el energético o en torno a los proyectos de hidrógeno verde en la ciudad agroalimentaria de Tudela. Y siempre desde una mirada amplia porque la formación tanto desde el punto de vista educativo y superior hasta el de la recualificación y formación a lo largo de la vida es la base del éxito de estos cambios. El talento es una de nuestras prioridades por eso tenemos un plan específico porque queremos seguir potenciando el talento, reteniendo y atrayendo, convencidos de que ahí está la clave de la prosperidad. Cualquier salto cualitativo transformador de calado o de crecimiento debe pasar por la formación y por el talento. Quiero recordar además que somos la comunidad líder en FP Dual, que nos acercamos a los estándares europeos, igual que trabajamos con la referencia de ese marco desde un punto de vista amplio porque queremos volver a ser una comunidad, una de las regiones europeas más competitivas. Por eso estamos potenciando también la inversión en I más D y por eso hemos llevado ya la conectividad a más del 99% de la población de nuestra comunidad. Además estamos dando pasos importantes en infraestructuras tan necesarias como el canal de Navarra, cuya segunda fase se hará realidad por el empeño de este gobierno y la receptividad también del gobierno de España o el tren de altas prestaciones que por fin va aclarando su futuro en lo que se refiere al corredor Navarro o a la estación de la comarca de Pamplona. Y avanzamos también en autogobierno. Este año justo hemos celebrado el 40 aniversario de la Lorafna, un momento para recordar lo que somos, para recordar la esencia de Navarra que está contemplada en la Constitución. Por lo tanto, quienes quieren cuestionar nuestros derechos históricos, ir hacia un modelo centralista de Estado, quienes cuestionan nuestras competencias o hacen interpretaciones interesadas, muy lejos de la realidad de lo que es nuestro autogobierno, demuestran que no entienden Navarra. El autogobierno es utilizado de nuevo por algunos como herramienta política y no precisamente para defender Navarra, sino para utilizar a nuestra comunidad contra otros. Y eso no es lo que vamos a hacer desde el gobierno, no lo vamos a consentir. Este gobierno respeta la pluralidad, apuesta por la convivencia, pero también defiende nuestro autogobierno y lo hace de la mejor manera, avanzando en él. Como vemos, el autogobierno es algo tangible, porque cuando a las palabras se les ponen hechos, es como mejor lo entiende la ciudadanía. Y aquí tenemos tres ejemplos de cómo podemos mejorar la prestación de servicios para contribuir al bienestar y a la prosperidad, potenciando nuestras capacidades de gestión. Pero es evidente que tenemos mucho por hacer y cuestiones sin duda que mejorar, como la atención primaria en sanidad. Es verdad que la pandemia ha dejado un fuerte impacto en nuestra salud, en nuestro sistema sanitario y poco a poco vamos recuperándola. Tenemos un plan específico, vamos a poner todo nuestro esfuerzo en ella y es cierto que los estándares tanto en tiempos de atención por paciente como en accesibilidad están por encima de la media nacional, pero no nos conformamos. Vamos a mejorar en materia de personal, de equipamientos, de inversiones y además estamos coliderando un proyecto en España de investigación de dispositivos e imagen médica del plan de transformación digital de atención primaria a nivel nacional. Tenemos que seguir mejorando la situación de nuestras listas de espera y como hemos conocido estos días, estamos también equipando los hospitales con tecnología puntera que sitúa nuestra sanidad pública a la cabeza de España y en los mejores puestos de Europa en tratamientos de radioterapia. Y quiero además tener un recuerdo para las mujeres que siguen sufriendo la violencia machista. Tenemos que seguir trabajando desde las políticas públicas y de la mano del conjunto de la sociedad por la igualdad real y efectiva, por la coeducación y por acabar de una vez por todas con esta violencia que tienen muchas manifestaciones, algunas menos visibles, pero igualmente intolerables a una sociedad democrática. Desgraciadamente, estamos asistiendo a una institucionalización de los discursos machistas y de odio que me preocupan. Por eso, los demócratas tenemos que ser fuertes para evitar que esos discursos se lleven a la práctica de las políticas, porque eso sí sería un completo desastre para la sociedad. Además, hemos terminado el año con importantes noticias de gran valor cultural y patrimonial, como ha sido el hallazgo de la ya famosa mano virulegui, que contiene la inscripción en lengua vascónica más antigua hasta ahora conocida. Entramos ya en la recta final de la legislatura. Son tres años y medio ya que, aunque con todas las dificultades de la pandemia y de la guerra, pues nos deja un buen balance. Hemos cumplido con casi el 90% de nuestro acuerdo de gobierno y en muchas cuestiones incluso hemos conseguido ir más allá. Este proyecto que tengo el honor de liderar desde la presidencia está pensado para toda la ciudadanía navarra. Hacemos políticas públicas para los navarros y las navarras y así vamos a seguir trabajando, con ilusión, con fuerza, con ánimo y con las ideas muy claras. Navarra es la comunidad con mayor calidad de vida de España, por lo tanto es una tierra de prosperidad en la que se vive bien y en estos tiempos de dificultades, de algunas incertidumbres, de transformaciones, tenemos que enfocar el futuro como una oportunidad para seguir mejorando. Los miedos y las dudas son humanos pero paralizan. Por eso, desde nuestra fortaleza como comunidad, desde nuestro compromiso con nuestro presente y con nuestro futuro, caminemos unidos para superar juntos los tiempos difíciles y disfrutar también juntos los tiempos más luminosos. Esa es la clave, caminar juntos, convivir, no hacer de la diferencia un obstáculo, sino el espacio para el debate del que sacar aprendizajes para mejorar. Con esa actitud, Navarra avanzará y lo hará de manera imparable. Felices fiestas, Sorío NAC y que el 2023 sea un buen año para todas y todos.